Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén de nueva cuenta con nosotros aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario donde día con día les compartimos información sobre esta crisis de salud que aqueja a nivel internacional y que ha hecho evidente la necesidad de sumar esfuerzos y voluntades para salir lo más pronto posible de esta que ya son muchas crisis o en muchos ámbitos. Al respecto, la universidad a través del doctor Enrique Graue Vígers dio a conocer que la comunidad universitaria estará colaborando con las autoridades del país en esta campaña nacional de vacunación, lo que significará una labor titánica, una de las más grandes de la historia y que deberá llevarse a cabo en orden. La comunidad universitaria estará participando en este que es un proceso largo, complejo y complicado y que implica pues distintos retos a muchos, muchos niveles. Y en medio de esta situación pues es importante también recordar todas estas medidas y restricciones que están implementando distintos países, ya se los platicábamos el lunes pasado, por ejemplo, en España y Estados Unidos, que entre las medidas a los viajeros están solicitando pruebas negativas para COVID-19. Entre estas solicitudes, ¿qué es lo que deben hacer antes de salir de nuestro territorio? ¿Qué es lo que deben saber para hablar de todo esto? Tenemos aquí a un experto universitario que se dedica desde hace ya varios años a pues implementar el llamado turismo responsable. Se trata del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es el responsable de la clínica de atención preventiva del viajero de nuestra universidad. Es además médico certificado en medicina. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte una vez más aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Bien, gracias. Muy agradecido por este espacio, Rosa. Saludos al auditorio. Pues muchas gracias por estar aquí para seguir resolviendo las dudas que van surgiendo con respecto a esta pandemia y en particular sobre las medidas y las restricciones que han dado a conocer algunos países. Doctor, y lo primero que me gustaría preguntarte es, pues, para atender todas estas necesidades, la clínica del viajero amplía sus servicios. Cuéntanos de qué se trata. Así es, bueno, la clínica del viajero de la UNAM que está ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 2, desde agosto del 2011 y hasta la fecha, pues, ha estado en estrecha colaboración, no solamente con las autoridades aeroportuarias, sino también con las aerolíneas y todos los demás servicios alrededor y en torno del turismo. Es por esto que desde el 20, desde abril del 2020, la clínica, ante la necesidad y la crisis sanitaria que vivimos en aquel entonces, decidió instalar un centro de diagnóstico COVID. El piloto se hizo aquí, en la Terminal 2 del aeropuerto. Sin embargo, por la alta demanda de los pacientes, casos sospechosos con signos y síntomas, se trasladó el centro de toma de muestras en ese entonces hacia el Instituto de Ophthalmología, el Conde de Valenciana, en una región central de la Ciudad de México. Y actualmente, ante la necesidad de contar con estas pruebas rápidas de diagnóstico en los viajeros con un tiempo muy corto antes de abordar, pues, también estamos instalando un módulo de toma de muestras en un centro de toma de muestras adicional adyacente a la Terminal 1. Y estamos en espera de que el aeropuerto nos designe un espacio, tanto en la Terminal 2 como en la Terminal 1, en las zonas de ascenso y descenso, los banquetones, para poder también instalar centros de toma de muestras en estos lugares. Doctor, estas medidas que se dan a conocer en países que podrían sonarnos muy lejanos, como son España, Canadá y, bueno, aquí muy cerquita de nosotros, Estados Unidos, vienen a modificar la forma de trabajar de los aeropuertos. ¿Quiénes deben estar involucrados? Es decir, las aerolíneas, obviamente los pasajeros, las autoridades, los laboratorios, si ustedes están por ahí incluidos como Facultad de Medicina. ¿Cómo se hace esta colaboración y esta adecuación a las necesidades de estos tiempos en pandemia? Esta colaboración nace desde la misma autoridad sanitaria de los aeropuertos, que es la Autoridad de Sanidad Internacional, que está ubicada en todos los aeropuertos. Es dependiente de los gobiernos locales, en este caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, depende el Gobierno de la Ciudad de México, el Área de Sanidad Internacional, quienes aprueban y autorizan estos protocolos que se pueden implementar para la toma de muestras. Junto con la misma autoridad aeropuertuaria, a través de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien decide, cumpliendo ciertos requerimientos sanitarios, dónde se instalan y quién se instalan dentro de sus áreas federales, sus zonas federales. Esto también va impulsado en gran medida por las diferentes aerolíneas que tienen el interés de que sus viajeros, sus pasajeros, cumplan con estos requerimientos sanitarios. En este sentido, bueno, la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, tiene un lugar especial dentro del aeropuerto. Tiene todo el conocimiento y toda la experiencia necesaria para poder montar este tipo de operativos provisionales, ¿no? Esperemos que no sean permanentes, sean provisionales, sobre todo para aquellos viajeros salientes que requieren este tipo de... cumplir con este tipo de requerimientos dentro de las instalaciones aeroportuarias y aquellos viajeros en conexión. Doctor, ustedes, como bien nos dices, con toda la experiencia y este conocimiento que tienen ya acumulado durante aproximadamente 10 años con respecto a los viajes y los viajeros y su seguridad, todas estas nuevas medidas y restricciones, entre las que se incluyen, por supuesto, las pruebas negativas para COVID-19, lo que buscan es la prevención, evitar contagios, implementar o crear conciencia sobre el riesgo que se toma al viajar. ¿Cuáles son los objetivos, las necesidades a cubrir con estos requerimientos? Bueno, los objetivos al momento de que los países implementan este tipo de restricciones a todos los viajeros entrantes es precisamente disminuir el número de contagios dentro de las cabinas de avión, pero también el número de contagios o de personas contagiantes arribando a sus países, sobre todo también, digamos que alargar el tiempo en el cual ingresan las nuevas variantes a sus regiones, a sus países, a su geografía, precisamente porque esto pudiera llegar a impactar de manera negativa en la velocidad de la transmisión. Ahora, recordemos que estas medidas restrictivas de pruebas lo que nos hacen es detectar a los casos positivos, sobre todo aquellas pruebas rápidas de antígeno, son los casos positivos con una mayor capacidad de contagio. Recordemos que la prueba diagnóstico de referencia, el gold standard, como le decimos en medicina, es la PCR, sin embargo, esta es un poco menos accesible y es más complicada de implementar logísticamente porque tarda alrededor de 24 horas en salir el resultado. En cambio, las pruebas de antígeno rápidas tardan entre 15 y 20 minutos en salir el resultado y con ello tomar una decisión más rápida y con un menor tiempo entre el arribo del pasajero y su abordaje. Doctor, como bien nos dices, la clínica del viajero aplica estas dos alternativas, pero considerando pues estas realidades o estas iniciativas internacionales, ¿cómo saber cuál debe realizarte, en qué tiempos, quiénes deben acudir a la clínica del viajero y en qué momento es lo ideal? Bueno, mira, el número de países a lo largo del mundo que está implementando estas restricciones basadas en pruebas es de exactamente 189 países que en estos momentos a la hora de la entrevista están implementando, están exigiendo estas pruebas, ya sea la llegada o antes de abordar al avión. Entonces, es un número creciente de países, de todos los viajeros internacionales que tienen planeado un viaje en las siguientes semanas o meses, deberán de checar este tipo de requerimientos, ya sea en el sitio web de la clínica, que es clínica.tviajero.unam.mx, que les dirige a un sitio de la IATA, un mapa interactivo en donde ustedes pueden checar en tiempo real todos los requerimientos, cómo se van actualizando. Hay que recordar que estas pruebas tienen una capacidad, las pruebas rápidas de antígeno, tienen una capacidad de detectar los más contagiosos. Esto generalmente las aerolíneas los están pidiendo con 72 horas máximo de aplicación antes de la llegada, de arribar al país. De destino o algunas más estrictas las están solicitando cuatro horas antes de abordar como máximo. Es por esto que debemos de estar planificando el itinerario de viaje, incluso por lo menos tres días antes de abordar, porque pudiéramos llegar a requerir este tipo de pruebas de antígeno o las pruebas de PCR que son un poco más complicadas. De tal manera que la clínica del viajero.unam cuenta con, hasta el momento, dos centros de toma de muestras, uno afuera del aeropuerto en el Instituto Conde de Valenciana, que se puede acceder a través de la página de internet, y otro también en el interior de adyacente a la terminal 1, que también se puede acceder a través de la plataforma. Recordemos que es un servicio autosustentable, entonces tiene un costo y es un costo competitivo con otros laboratorios. Muy bien, pues aquí la primer recomendación, pues acercarnos a la página de la clínica del viajero, porque como bien nos dices, pues es información que se va moviendo día con día, conforme se va sabiendo de nuevas variantes, de nuevos casos, del aumento de contagios y de decesos en cada uno de los países. Entonces, es importante recomendar a los viajeros visitar la clínica de viajero.unam.mx para conocer las condiciones, los requisitos que están implementando nuestros destinos a donde podemos llegar. ¿Por qué no nos ayudas, doctor, a conocer, por ejemplo, algunos de esos destinos que son los más comunes? No sé, España, Canadá, Estados Unidos, por supuesto. Cada uno, ¿cuáles son los requisitos y las características de las pruebas que deben presentar? Bueno, en el caso de Estados Unidos, que es una gran proporción de los viajeros usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, requieren una prueba de PCR con un máximo de 72 horas antes de arribar al destino o la pueden intercambiar con una prueba rápida de antígenos con un máximo también de 72 horas antes de arribar al destino. Está por verse en las siguientes semanas si es que se adiciona a este requerimiento sanitario alguna medida adicional de tipo cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Es probable que en las siguientes semanas se anuncie que también se deba de cumplir con alguna cuarentena de siete días de estancia en algún lugar designado o en el hospedaje destinado para el viaje con la finalidad de disminuir todavía más el riesgo de introducir un contagio desde un país extranjero. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, que también es un destino muy frecuente y muy complejo en estos momentos de tomar, están solicitando una prueba de PCR con 24 horas de anticipación al abordaje, pero también una prueba rápida de antígenos con cuatro horas antes de abordar. Entonces, esto hace todavía más complejo el realizar o la poder aplicar para un abordaje oportuno sin retrasos. Esto lo debemos de tomar muy en cuenta, ya que, por ejemplo, hay algunos países que nos ha tocado que no dejan abordar a sus pasajeros si no presentan la prueba y algunos laboratorios la prueba PCR la tardan en procesarla y en entregar los resultados no 24 horas, sino en una ventana de 24 horas y hasta cinco días. Entonces, yo creo que sí es muy recomendable que los viajeros tomen en cuenta estos lapsos largos de tiempo y se aseguren de que aquel servicio que están contratando pues les brinde esta capacidad de entregárselo en un máximo de 24 horas, ya que estamos teniendo muchos casos en este aeropuerto de personas que, al no tener su resultado, bueno, quedan fuera de la posibilidad de hacer el check-in y el abordaje. Y esto es responsabilidad de las aerolíneas, ¿verdad? No debe permitir a los viajeros abordar si es que no presentan estas pruebas. Así es, las aerolíneas son las responsables de checar que esta documentación está en regla, de checar que todos los viajeros que estén haciendo el check-in cuenten con una prueba de resultado negativo en el tiempo que exige cada uno de los países, en un máximo de tiempo. Y es responsabilidad del viajero pues tomar la decisión si es que sale positivo de retirarse de la terminal aérea, si es que se encuentra en la terminal aérea, o de no acudir si es que no ha acudido en caso de positivo y aislarse, como debe de ser, en su hospedaje, en su lugar de residencia habitual o en su lugar de residencia provisional. Esta es una diferencia muy importante en la clínica del viajero con otros laboratorios que están procesando muestras. ¿Por qué? Porque la clínica, al ser una entidad sanitaria, bueno, entonces da un seguimiento puntual a todos los casos positivos diariamente durante los siguientes 14 días precisamente para evitar o para evitar que se compliquen, para detectar aquellos signos y síntomas de alarma y poder referirlos al hospital de manera oportuna. Se calcula, se estima, que a nivel global existe una proporción de viajeros positivos entre el 1 y 2.5%. Esto quiere decir que pueden salir positivos entre 1 y 3 viajeros por cada 100, que es más o menos lo que se está observando también en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues un porcentaje bajo que por supuesto se debe considerar y está directamente relacionado, supongo, con estos también casos asintomáticos que son muy constantes con este virus del SARS-CoV-2. Doctor, ¿qué sucede, por ejemplo? Bueno, esto sucede con Países Bajos y Estados Unidos, donde las fronteras están abiertas con todas estas medidas y restricciones. Cosa distinta está sucediendo, por ejemplo, en Canadá y en España. Así es, bueno, en Canadá y en España tienen unas políticas muy estrictas que ya no solamente implementan, no solamente son burbujas detectadas como poco flexibles, sino son muy rígidas, muy radicales. En este sentido, no basta solamente con presentar pruebas y con cumplir una cuarentena, sino depende mucho del origen de los viajeros. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de México y América Central y el Caribe, queremos ir, viajar hacia Canadá, por ejemplo, no está permitido en estos momentos el viajar a estas regiones de Norteamérica. También España está exigiendo ciertos requerimientos a países procedentes de, bueno, a viajeros procedentes de México. Estaremos muy al pendiente porque va a haber viajeros de tipo esencial que necesiten mexicanos que provengan de México y que quieran o necesiten ingresar a España. ¿Cuáles serán los requisitos que deben de cumplir? Que normalmente lo que pasa es que se tiene que comprobar que se debe de hacer un viaje que está trabajando para una compañía con base en España, por ejemplo. Se tiene que enviar y se tiene que pedir permiso a la Embajada de España en México. También se tiene que comprobar que pertenece su familia, está viviendo allá o que es un expatriado que estaba provisionalmente en México y tiene que regresar a su domicilio habitual en estos destinos. Entonces, este tipo de modalidades ya las hemos visto a lo largo de la pandemia desde que inició. No es algo nuevo, realmente es un retroceso, pero sí sabemos manejarlo, sí existen maneras de viajar, aunque sea a través de comprobantes o trámites un poco más exigentes. Exactamente. La recomendación sigue siendo viajar únicamente si es indispensable estos llamados viajes esenciales, es decir, evitar el turismo en este momento de riesgo por contraer este virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Doctor, ¿qué sucede con los viajeros internacionales que llegan a nuestro país? Bueno, México, como sabemos, es de los pocos países en el mundo que impone alguna restricción de viaje. Esto en completo acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional vigente. cualquier viajero que quiera ingresar por cualquier motivo a nuestro país, a nuestro territorio, lo pueda hacer libremente, obviamente respetando todas las medidas y apelando a la voluntad y a la responsabilidad social de todos los viajeros de acatar este tipo de recomendaciones que han demostrado ser eficaces para disminuir la transmisión, como el uso del cubrebocas en espacios públicos, respetar la sana distancia, llenar algún formato de declaratoria, de declaratoria médica o de salud al momento de ingresar a nuestro país y si tienen algún signo y síntoma, pues reportarlo de inmediato a los hoteles, a los responsables de los hospedajes o incluso a las aerolíneas para poder activar el protocolo de vigilancia epidemiológica que está a cargo de Sanidad Internacional. Realmente algún requisito más allá de un formato de declaratoria no existe hasta el momento. Sabemos que la carga de la enfermedad cuando ya está bien establecida una epidemia, como es el caso de México y cuando ya es una epidemia con una intensidad muy alta, máxima de transmisión en nuestro país, es muy poco el porcentaje de viajeros que puede ingresar con alguna enfermedad como COVID-19 y que puede aportar esta carga de la enfermedad. Se considera que es menor al 10%, que para un sistema de salud nacional es bajo. Doctor, ¿con qué periodicidad se van modificando revisando estos protocolos internacionales? Pues, mira, Rosa, 24 por 7, yo te diría. Cada día amanecemos con una modificación. Mensualmente se está reuniendo un comité de emergencia y del Reglamento Sanitario Internacional liderado por la Organización Mundial de la Salud para ver si es que se tiene que hacer alguna modificación importante. Sin embargo, cada país es soberano y puede tomar las medidas que mejor le convengan para mitigar y cortar la cadena de transmisión en su país o en su territorio. Entonces, realmente nosotros estamos viendo un incremento muy importante en cuanto a las restricciones sanitarias por país, sin precedentes. Es la primera vez en la historia de la pandemia incluso de COVID-19 que hemos visto un aumento exponencial en la cantidad de restricciones de viaje. No se había vivido un tiempo así en lo que llevamos de la pandemia de COVID-19. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Yo les pediría a los viajeros que hablen a la clínica del viajero, consulten el sitio web de la clínica del viajero, estén al tanto diariamente cómo es que cambian las exigencias de sus destinos porque no queremos que lleguen como algunos aquí a la terminal aérea con sorpresas o con frustraciones de que no pudieron abordar porque no cumplieron algún requerimiento sanitario con tiempo. Exactamente, doctor. Y te preguntaba esto justamente porque el virus no tiene palabra y todas estas adecuaciones se van dando día con día. Entonces, es responsabilidad, sí, de las autoridades emitir estas recomendaciones, de las aerolíneas hacerlas cumplir, pero es responsabilidad de todos los viajeros estar atentos a todas estas indicaciones que se van dando día con día y pues ahí la clínica del viajero es una opción. Doctor, para terminar, recuérdanos, además de visitar la página, cómo es que están funcionando, cuál es la capacidad, recuérdanos el tipo de prueba que están haciendo y cuáles son estas alternativas que tienen todos los viajeros en este espacio universitario. Pues el centro de toma de muestras operado por la clínica del viajero de la UNAM está funcionando de 4 de la mañana a 7 de la noche todos los días, de lunes a domingo. Contamos con una capacidad de 6 módulos de toma de muestra para tomar cada 2 minutos a 6 viajeros simultáneamente muestras. Entonces, la capacidad es de 100 a 400 viajeros por hora, de 4 a 7 de la noche. Tenemos una plataforma digital desde donde se puede rellenar estos formularios que se requieren para notificar los casos, todos los casos que se están atendiendo en el aeropuerto a las autoridades sanitarias y también contamos con un centro de toma de muestras en el Instituto de Ophthalmología Conde de Valenciana para aquellos que quieran programar con tiempo y evitar acudir a la terminal aérea realizar este tipo de pruebas rápidas y pruebas de PCR. Doctor, todos los servicios que están dando deben ser con cita previa o algunas como estas rápidas que pueden nada más llegar a estos módulos en el aeropuerto. Las pruebas de PCR tienen que hacerse con cita previa de preferencia, pero tanto las PCR como las pruebas rápidas que se hacen en el centro de toma de muestras de la terminal aérea pueden acudir sin cita y ahí se les hace se les facilitan todos los recursos para que puedan llenar su formulario hacer el pago tomarse la muestra y recibir el resultado impreso. Exactamente, pues ahí están, ahí está toda la información en esta página clínica de viajero.unam.mx Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros, te hemos visto muy frecuentemente, pero es que pues las noticias se van dando en este sentido pues muy rápidamente e importante es compartir esta información con las personas que están planeando tener un viaje. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias a ti Rosa y saludos al auditorio, bonita tarde. Gracias doctor, pues ahí está esta información no solamente para la comunidad universitaria sino para toda aquella sociedad que esté planeando pues dejar nuestro territorio importante atender todas estas medidas la información completa en este sitio de clínica del viajero.unam.mx y tenemos más información aquí en la UNAM responde hoy los chicos de No Memes nos hablan sobre robots vamos a ver qué nos prepararon para esta tarde. interrumpemos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Esta cápsula de No Memes tiene la justa medida entre tecnología y fútbol que si era penal que si no era si se cometió falta o no debates conflictos y peleas se han generado entre los aficionados del fútbol de todos los tiempos pero parece que las discusiones en torno a la injusticia del fútbol podrían desaparecer. La llegada de la tecnología al fútbol ha resultado controversial entre los aficionados sobre si le quita emoción al juego o se hace más imparcial. Gracias al uso de la tecnología VAR es decir el uso de cámaras observadas por varios árbitros repartidos en distintos ángulos hace posible observar con más claridad una falta. Esta tecnología busca la justicia ante la imposibilidad del juez central de poder observar desde varios puntos una infracción y aunque las cámaras resultan una gran herramienta para la imparcialidad parece ser que los robots no están libres de cometer errores. Tal fue el caso de la segunda división del fútbol de Escocia donde una cámara robot transmitía un partido y en cada jugada confundía la pelota con la cabeza calva del árbitro. Se me está cayendo el cabello Su majestad estoy seguro de que no se nota calmo 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 mis ojos muy bien muy bien Dicha cámara estaba programada para mover su lente según el movimiento del balón pero al parecer la cámara confundió la cabeza del árbitro con la pelota y siguió todos sus movimientos así como que muy imparciales y perfectas pues no salieron ¿verdad? Pero de alguna manera u otra la tecnología ya se encuentra en la cancha y en un futuro no muy lejano la línea de jueces podría ser reemplazada en su totalidad por inteligencia artificial ¿Y tú? ¿Fútbol clásico o futurista? Y antes de despedirnos los invitamos a viajar por ejemplo por Nueva York Londres o Latinoamérica a través de Transfrontera una iniciativa de la dirección de música de nuestra universidad se trata de un proyecto que nos acerca pues a distintos proyectos musicales generados en algunos de los estudios de grabación más importantes en distintas partes del mundo y su objetivo pues es viajar o trasladarnos a través de distintos ritmos como el jazz el rock la música experimental y también la tradicional a través de presentaciones pensadas específicamente para disfrutar en línea la invitación a esta iniciativa es que puedes conectarte a través de la página de Facebook y también de YouTube de la dirección de música de la coordinación de difusión cultural de nuestra universidad todos los jueves a las 20 horas y con esto terminamos un programa más de la UNAM responde agradecemos a todos aquellos que nos ven del otro lado de las pantallas recuerden que lo seguimos leyendo y recuerden que tenemos una cita mañana a las dos y media de la tarde aquí por TV UNAM adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.